Borussia Dortmund fue incapaz de incrementar una ventaja tempranera y terminó por ceder 2-3 ante Leipzig, en partido de la octava jornada de la Bundesliga en el Estadio Signal Iduna Park. El cuadro local abrió el marcador a los cuatro minutos de iniciar el encuentro por conducto de Pierre-Emerick Aubameyang, quien volvió a hacerse presente en el marcador en el 64 desde los 11 pasos. Sin embargo, al verse en la desventaja, Leipzig reaccionó con dureza y marcó sus tres tantos por conducto del austríaco Marcel Savitzer en el minuto 10, del danés Jasuf Poulsan, 25, y del francés Jean-Kevin Augustin de penalti, 49. Aunque la reacción del Borussia fue en buen tiempo, ya no le alcanzó para sacar por lo menos el empate y tuvo que salir de casa con la derrota a cuestas, pero con la ventaja de que ya no puede verse alcanzado en la cima general. Este tropiezo le impide alejarse en la cima de la tabla al quedarse en 19 unidades, mientras Leipzig llegó a 16 puntos y se hizo de la tercera posición, al desplazar al Hoffenheim que se tiene 15.